Un poco, un poco, un poco me dejé. La ciudad, hay algo de cambio que me seguí verán. Y nuevas vacías más cambiaron. Eres en mi corazón. Un poco quiero aguantar mi momento. Viene, viene, va por el día, por el día, por el día. Estoy sumamente agradecida con la vida y con Dios, así la pongo de frente, porque realmente trabajar con este grupo de personas que son increíbles es una bendición. ¿Y este papel que te demanda la obra, la historia de la obra? Como mucho, sí, como mucho. La historia, no. La historia es una chica grande de cuerpo y de corazón que está enamoradísima de Link, que es Jesús Neira, y que quiere conquistarlo. Y que al momento de tratar de conquistarlo así, en todo esto, se da cuenta de la discriminación y el racismo que existe en este medio y en cualquier lugar y lucha contra eso. Entonces, es algo que pasa ahora, en el 2012, y que también deberíamos luchar todos para que ya no existiera. ¿Es muy importante entonces para la gente venir a ver esta obra por el mensaje que tiene? Sí, por supuesto. Sí, y también traigan a sus hijos y traigan a sus primos, a sus sobrinos y a todos, porque les van a encantar. Les vamos a encantar, nada que ver, ¿no? Sí, les vamos a encantar. Y además salen con otra onda, ¿no? Sales con otra mentalidad y con todo totalmente distinto. Tienen que venir a verla. ¡Ah, su, qué roja! Escúchame, Elena. ¡Qué buica! ¿Qué tal trabajar con esta gran producción? ¿Ha sido un gran despliegue de chamba, con este grupo tan grande, con actores como que top? Bueno, ensayamos desde enero, seis horas diarias, de lunes a sábado casi, y entonces hemos tenido canto, baile, actuación. Ha sido un chambón, pero valió la pena, porque realmente está muy bonito. El resultado ha sido muy bueno, además. Muy bueno, para mí. Así que ahora espera que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones. Muy bien. Aurelio Chicone, para la mula.p, invita a tu público de la mula, Oriana, que vengan a ver la obra. Ya, vengan todos. El 14 de mayo estrenamos, de jueves a domingo, en el perono japonés, y pueden comprar las entradas entre el ticket de Won y Metro. Así que los esperamos. ¡Qué sexy! ¡No olviden celebrarles en vivo la elección de Miss First Ray 1969! ¡Mira la oportunidad! ¡Qué linda y qué lucha! ¡Ah, pero es linda, pero no te ve bailar! ¡Pareció una muñeca de plástico! ¡Ay, no! ¡Me quiero morir, tío! ¡Ah, me tiene fuerte el anillo de mi remoto! Es una comedia. O sea, primero te matas de risa. Dos, vas a ver tremendos bailarines, actores, cantantes en escena y gente que de repente no habías visto antes, que lo está haciendo muy bien. Vas a ver una producción de las más grandes y coloridas que se han hecho en nuestro país hasta ahora en un musical. Y además tiene un mensaje muy bonito sobre la igualdad, la aceptación y la no discriminación. Es muy importante, ¿no? Porque esta obra ambientada en los 60's que habla sobre el racismo, todavía el mensaje sigue siendo vigente hoy. Increíblemente. Es muy importante. Como que todo el mundo, en verdad. Claro, en esa época definitivamente era peor, ¿no? O sea, los blancos no podían estar junto a un negro. Incluso tenemos una escena en la que hay un baile en un colegio y los negros tienen que estar separados de los blancos por una línea y no pueden cruzarse. No, entonces, pasan cosas fuertes en la obra. O sea, hay mucho racismo, pero hay tanto humor que el mensaje llega como no te lo lanzan duro en la cara, ¿no? Entonces, es bonito también para la gente que quiera ver. O sea, no es un musical soso sin mensaje, es un musical con contenido. Contra todo tipo de discriminación, ¿qué tal ha sido trabajar con Oriana Zipónica? Hermoso, la adoro. Es una chica genial, es súper inteligente, madura, talentosa. Hay un gran elenco, ¿no? En general. Están Betis Noneto, está... Sí, hay un montón. Está Sergio Galeani, Paul Vega, Rómulo Acereto, Lorena Caravedo, Betis Noneto, Chantal, Adriana Quevedo. ¿Quién más? Evelyn Ortiz, bueno, Oriana, Rosana Fernández Maldonado, Jesús Neira. ¿Quién más? Yo, Oriana, ya dije. Y hay un montón de chicos que no conoces, pero que deberías conocer. ¿Y tu personaje? ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito sobre tu personaje. Se llama Penny, es una púber al borde de la ebullición hormonal. Es una chica divertida por lo rara que es. Y, este... Nada, y van a ver su evolución en medio de la obra, ¿no? Si es que su mamá la deja. Bueno, bueno, invítanos al público de La Mula a venir a ver esta gran producción. La Mula. Vengan a ver Hemsbury porque se van a divertir un montón. Estamos desde el 14 de mayo, jueves, ahora sí me voy a acordar, jueves a domingo a las 8 de la noche y los domingos a las 6. En el teatro peruano japonés y vendes... y vendes. Compras tus entradas en teletiquet de Boni Metro. Hola, mi amor, mi amor, mi tonto. ¿Y tu Penny? ¿Puérate, señora, mi amor, mi amor, mi amor, mamá? ¡Ay, pobre, señores! ¿Les encanta el show de Corny Collins? ¡Dení, ni cuento! No deberías de escuchar esta música, bebé. No seas tonta, no eres de color. La televisión es en plan pinetro. ¡Oh, oh, oh! Estamos con Lorena Carabedo. Cuéntame sobre tu personaje, Lorena. Soy Belma. Eres Belma. Conta, soy. Es como que algo, una mala, sí. Una mala. Mira, soy capaz de cualquier cosa con tal de lograr mi objetivo. No me importa la gorda de Tracy, su madre. No me importa a nadie. Mi hija tiene que ser Miss Hearspray. Eres la mala, mala de la... Absolutamente. Y puedo torturar a mi hija. Detesto cómo baila, la corrijo todo el día. Le salen granos. Ella tiene que ser como yo nunca puse. Complejo, sí. Exactamente. A mí me robaron el papel principal y vivo obsesionada con eso. Lorena, cuéntanos por qué he venido a ver Hearspray. ¿Por qué? Mira, porque es una obra musical que creo que no se ha dado en el Perú todavía. Es una obra grande, muy ambiciosa. Tiene... Es muy costosa, además. Me parece que tiene una inversión de estuario, de pelucas, de zapatos. De todo. O sea, se ha traído de fuera porque la teníamos que hacer al mismo nivel de otros países del mundo. La dirección de Fischer está espectacular. El casting me parece genial. Realmente todo el mundo está muy bien. Estoy feliz. Los jóvenes no saben, son súper disciplinados. Y la verdad es que estoy aprendiendo. Qué rico que me va a entrar otra vez al teatro. Pero es como que volver a empezar porque es otra cosa mucho más avanzada, mucho más linda. Y aprendiendo porque nunca he hecho un personaje de mala, ¿no? En realidad. Entonces, para mí es algo nuevo y eso me entusiasma muchísimo. Claro. Además de que es una superproducción, es un tema, bueno, está ambientada en los 60's, pero el tema este de la discriminación... Hoy, en 1962 transcurre esta obra y estamos en 2012 y es la misma historia. Y es un tema vigente todavía. O sea, para no herir a los demás, aunque mi personaje sí es vigente, pero en verdad es absurdo. O sea, ya estamos en otra época. No puede que el cholo, que el blanco, que el negro, que el... Es absurdo. El gordo. Y sigue, y sigue, y sigue. No puedo decir, pues, ¿no? Bueno, bueno. Para que no le caiga el guante ahí directamente a la gente. Pero digamos que ese es el mensaje un poco... Claro, la tolerancia, la integración verdadera, ¿no? No una publicidad de integración. Y creo que el cambio viene de cada persona. Yo creo que con esta obra estamos aportando un granito de arena al poder decirle a la gente, oye, ven y contágiate de esto y cambiemos un poco la mentalidad, ¿no? Claro. Bueno, Lorena, invítanos a tu público de Lamula.p a ver esta obra de superproducción con un gran mensaje, no se lo pierdan. Amigos de Lamula.p, los invito a ver Hairspray, les va a encantar. Pueden venir con la abuela, con el nieto, con el sobrino, con toda la familia. De jueves a... No, de jueves a domingo, a las 8 de la noche, aquí en el Teatro Peruano-Japonés, las entradas del Teleticket de One in Men. Hace mucho tiempo crece, y así, que miraba el espejo y ve que ya morí. No, ya van mis pelotitas y en mi piel. No, ya venía, veía, solo un bebé. No, ya 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 no. Bueno, nada, a decirles que estoy muy, muy contenta en esta nueva obra Hairspray. Realmente es una experiencia diferente para mí, a pesar de tantos años de trabajo. Ha sido una experiencia grande porque estamos trabajando, ensayando desde hace cinco meses. Imagínate, tengo la oportunidad de haber hecho clases de canto, de calentamiento, de baile. Tenemos grandes profesores. Y estamos trabajando y compartiendo con grandes compañeros también. Así que yo creo que es una obra que no se puede perder. Es una obra que se puede venir a ver en familia. Ya están en teleticket, las entradas. Hay un 40% de descuento si vas desde ahorita. Y si le dicen que voy yo, 50% de descuento más. Y entonces, nada, te esperamos porque realmente es una obra que trae un mensaje lindo, un mensaje que no hay diferencia entre la gente, ni en el peso, ni en el color. Ok, es un gran espectáculo, ¿no? Se ha esperado una gran producción para presentar esta obra. Sí, sí, realmente es una súper producción. Eso se ha traído todo con permisos especiales y todo desde Broadway. Y la ropa está muy bien hecha. Los maquillajes, las pelucas están traídas especialmente. Se ha hecho una traducción literaria de lo que dice la obra. La música es de primera. La producción en general es de primera. Juan Carlos Fischer es un gran director y para mí es un honor trabajar con ellos. Y con la productora Isil en general. La mula, pero la mula la van a dejar afuera, pero hay estacionamiento, tienen que ir temprano para amarrarla, ¿ya? A todo lo de la mula, vengan pues, vengan a Hairspray y cuando vengan me tuitean o me mandan un mensaje por el Facebook y me dicen, Martina, voy a ir hoy día, nos llamamos una foto y ya, lindo, la pasamos lindo. Hairspray en el teatro peruano-japonés. Hairspray en el teatro peruano-japonés. Hairspray en el teatro peruano-japonés.